Bienvenidos, no es más, a Battle Cards, Battle Cards Vamos a probar un legendario, el nuevo legendario Lo tengo que subir de nivel rapidito porque La fase en la que lo voy a probar Ya se va a acabar, me quedan como 3 minutos, así que Rápido Y si no lo quiero probar en 30, lo quiero probar en Minimo 45 Ahí mero Ahora si, ahora si Ahora si Aquí esta ¿Dónde esta? Ascendente Clonel No se porque tengo eso la verdad, pero Copiar Sustituir Y No se si lo ponga en su forma chiquita o en su forma grandota ¿Qué dicen ustedes? Chiquita, chiquita Bueno A darle porque Uff, ya se acababa el tiempo, se acababa el tiempo Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Primero lo probamos, así chiquitín No se que efecto le puse, creo que de resistencia Ah, pero tiene resistencia Oh A ver Ramen y Ushi ¿Creen que Creen que la pase? Yo creo que sí Yo creo que sí Se puede decir que son los mejores Anti Ángeles ¿Creen que le aguante un golpe a ese marciano? Ángel No sé, pero Creo que Ushi sí Sí, sí se lo aguanta Guau Guau, guau, guau Esto es increíble Esto es Oh Él hizo un retroceder Yo creo que voy a Oh Voy a subir a Ushi el 50 Acabando esta fase ¿Ven que poder tiene ese Ushi? Ya acabaron con el Caburro No puede ser Modo fácil Ángeles Modo fácil Yo creía que Casaiso era God Pero esto es Oh No, 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 no Esto es Demasiado Esto es demasiado poder La verdad Ni yo me lo creo Yo creo que no nos tardamos Ni los cuatro minutos A ver Todavía sale Ahora Vamos a cambiarlo A su otra forma Vamos a darle Uy No creí que lo fuera A alcanzar a probar Vaya Vaya Me ha sorprendido La verdad Me ha sorprendido Bueno Ahí está Carísimo Carísimo Pero no importa Continuamos Oye Creo que ahí Debí de dejar que Ushi Se encargara Bueno Ahorita buscamos la fase Y Vemos si solito Se la pasa Pero bueno Aquí si vamos a poner A ramen Ah Es que de hecho A ramen Se la pasa solo De hecho Si De hecho Si Bueno Va Ahí va un golpe Un pequeño golpecito Es casi nada Creo que le dolió Al caburro Creo que le dolió Al changuito También Eres malo Ven acá Eres malo Creo que cloné No le está doliendo Mucho A ver Venkai Deja de estar ahí ¿Cuántos golpes Lleva de Venkai? No sé De hecho El ramen No le está haciendo daño Lo está Lo están empujando Esas cosillas Ehm Oh Venkai Creo que venkai Creo que acabó Más rápido Ushi 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 fue más rápido Más veloz Más poderoso De hecho Si Vamos a mandar Otros dos Ramencines Oh No Vaya Venkai Si que apestas Un poco Ya le sobrevivió Muchos golpes Ese Ese Cleonel Ya era hora Ya era hora Ya era hora A ver cuánto le pega La base Bueno Ahorita vemos Sus stats Todo lo que pega Y todo eso Si pega Si pega mucho Ehm Ya esos ramen Están súper fuertes Ehm No sé cuánto pega Ahorita lo checamos Ahorita lo checamos Esos ramen Son unas bestias Es que ya Iban a ser las 12 Vamos a A ver A ver si aquí sale Ehm Ehm ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Miren Facilito Facilito Así pero Así lo vamos a dejar solo Ehm Vamos a ver ¿Qué es ese gato combo Que trae? Creo que es de resistencia A ver Resistencia mucho Bueno Por eso resiste Ya mucho Hey Hey Tal vez Mirenlo 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 Qué bonito Qué bonito Tocando la flauta Vamos a ver si Solo la pasa Nivel humilde Nivel 45 Ahorita lo voy a subir En nivel 50 Sí, sí, sí Sí señor Sí señor Sí señor Creo que debí Haberme traído Un speed up Ya lo aventaron Ahorita vemos Cuánto pega ese anillo Están re fuertes Están remamator Solitos van a poder Sin duda De hecho De hecho con un combo De investigación Hubiera sido un poquito Más fácil todavía Que este De resistencia Ahorita volvemos a jugar Con dos de investigación Sí, sí, sí Y un speed up Para que sea más rápido Más rapidillo Ey nanos Plauteros Dejen de estar ahí De mancos Ya lo volvieron a aventar Un año después Ya le ganaron al burro Ahí le están pegando Le ganaron Le ganaron Le ganaron Como si fuera Nada Easy, easy Ese Ushii es Es bestia Esa que la artillería A ver Vamos a ver Esa mona Oh, oh Bella, bella Ya casi Eh Ahora un speed up Y Eh, como que no puedo Ah Me difunto Eh Creo que hubo aquí Un 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 pequeño Error A ver Algo de ángeles Yo que voy a jugar Bonanza de XP Pero no ahorita A ver Miren Coliseo Eh ¿Dónde estás? Y no me puse el XP A ver A ver XP O XP No mana Eh Hey Creo que tengo que pasar Bonanza de XP Para hacer lo mismo Bien, bien Ah Cultivo amarillo No quito muchas gataminas No, 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 no Ya vamos a buscar una fase Gratis Esperen Miren, miren Lo que me acabo de encontrar Gato combo Investigación Vamos a ver si puede solito el Ushi Vale Eh Investiga ¿Dónde estás mi Ushi? Ushi Huácatelas Bueno, sí Un speed up Y A darle A darle A darle A darle Eh Ya vemos Vamos a ver Vamos a ver Sus stats Después de esto Eh Si está fuerte Y se cicla Muy rápido Que pueda solito O necesitará su amigo el ramen El ramencio No sé Puede ser Eh No tengo dinero Se me acabó el dinero Eh No 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 Creo que era Era Un poquito más despacito Ahora otra vez Ahí viene Tiene harto ese piano Tornámonos más despacito Porque Nos quedamos sin dinero Oye Me los estaban desgastando ¿Quién se atrevió? Es bestia Es tremenda bestia Ahora sí vamos Creo que ahora sí Tenemos dinero Ahí va todo desgastado Ese Ay Rápido 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 Con ramen fácil La pasamos Háganlo 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 Yo sé que pueden Ya no tengo dinero Creo que Tenemos problemas Económicos No sé por qué Salió un ramen Ahí Igual el ramen No aguanta tanto Aguanta más Benkai Digo Ushi Bueno nos ganaron Es una mala estrategia ¿A cuánto lo dejamos? No dice Le ganó Bueno Otra Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Que nos estamos quedando sin dinero Solo Solo Si ventamos a ramen Pues claro que va a ganar Pero Así porque Estábamos quedando Auto money Sin dinero Así que tú Sigue tocando Esa flautita Ushi Y ahora sí Ganamos Ya tenemos ahí Su ejército De Ushis Y dinerito Vamos a ganar Yo sé que ustedes pueden Señores Ushis No les van a agarrar Un par de puercos Yo sé que no Yo sé que ustedes pueden Ustedes son god Son legend Uy es que si sale caro Spamearlos Porque valen casi mil Se está spameando algo rápido Ganen Ushis 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 Ganamos Yo sabía Confío en ti Ushis Carlos Estamos muy cerca Ya ganamos Al que pensaba yo Que era el más fuerte Pero es que este puerco Los desgasta Eso es lo que Lo hace Muy latoso Bien ya ganamos Ah es que si también Los desgasta No sé ni quién Desgastaba Lo que sea Ya ganamos Es imparable Ushis Eres el mejor Ante Ángeles Ushis Eres bestia Eres bestia Bueno Ahora sí Vamos a Sus stats Michipedia De ching Dice Ushis Ushis Un héroe celestial Que ha jurado Vengar a su padre Su flauta mágica Puede arrastrar Las unidades malvadas Duro contra ángeles Ataque de área demencial Bueno Aquí les voy a dejar La tablita de este Dice Cuesta 825 A 30 Nivel 30 16830 De salud Que es por 4 O sea 16 por 4 Son 68000 Más o menos Porque es por 4 Es mucho Contra ángeles Claro Y Daño Insano 9600 A nivel 30 Por 5 50.000 De daño Wow Se usa nivel 30 Si nos vamos a Nivel 50 Salud De 26.730 Por 4 Serían Más de 100.000 100.000 104.000 Vamos a decir Mucha Daño 15.000 Por 5 15.000 Por 5 75 75.000 Mucho 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 Venkai El invencible Aleado mecánico De Uchi Al que lo acompaña Ahora la victoria Contra las unidades Malvadas Está servida Duro contra ángeles Nivel 30 Vale 6.000 Salud De 127.000 Por 4 Contra ángeles Vendría siendo 500.000 Más de 500.000 Es mucho Daño De 52.700 Son 250.000 Más que eso Bueno Nivel 50 Si es una bestia 200.000 2 Salud Por 4 800.000 De salud Y 83.700 De daño Eso viene siendo Son 8 Por 4 Ok 8 por 5 Son 450.000 Más de 450.000 Por golpe Rango de 450 Y Pues Ataca cada 8 segundos Y pues Nada Es bestia Es bestia La verdad Bueno Espero les haya gustado El video Si les gusto Ya saben Puedenme con un like Hey Aplágate Aplágate Puedenme con un like Suscríbanse Y pues nada Seguimos subiendo Videos Que estén todos bien Y Chau Chau